A buenas noches llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, oír tu palabra como un manto, un manto grato de amistad. Vete tu copa y te llenaste, pegando juntos viejo amigo, dijiste mientras tu levantaste tu fina copa de champagne. La historia vuelve a arrepentirse, mi muchachita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, lo guapa. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Sí, ya me sentí, daño simplemente, adiós, te utilicen de los dos. Esta es tu copa, baila nuevamente, los dos pintamos por la vuelta, y tu boca ropa y oferente, y siempre viene en el frío cerrar. Y así quizás, por diez de un chato, quedate siempre que dijiste, en el frío cerrar, en el frío cerrar. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Por sí, no es ser imputado, simplemente un adiós, y siempre viene en el frío cerrar.